Si viene todo en la monotonía, cuando yo decía que nada pasaría Solo sobrevivo, cantando en un verso corrosivo Bosque que no venga, inoportuno es el trueno Busco una respuesta, busco una palabra Y la regresaré con una sonrisa La piel se me eriza cuando camino solo en esa avenida Los carros pasan, los recuerdos llegan, los pasos se entregan A donde me lleve el viento, a divagar, a olvidar todo lo de ayer Llego a casa con esa expresión que no puede ser Otra noche más en Facebook, igual que ayer, igual que antier La misma lectura, la misma presión, con depresión, la misma presencia De mi empache que me sigue sin importar la circunstancia Aquella falacia que se trata con los ojos Bajo el remordimiento de no poderlo decir Puedo describir como es reír Pero te lo contaré cuando empiece a dormir Porque ahorita no tengo humor Es mejor, es mucho mejor Dice, dice La monotonía no es lo que yo quería Pero la monotonía no se puede llamar vida La monotonía no es lo que yo quería Pero la monotonía no se puede llamar vida Despierto, pero siento que estoy muerto Es la monotonía que me atrapa el sentimiento Disculpa, pero siento que te miento Son grandes momentos, pero se me acaba el tiempo Estoy viviendo entre la espada y la pared Y todo gracias a que siempre sale este papel Y yo soy muy cruel y a veces detallista Ya te lo dije, es por la monotonía Que porquería que me consume ¿Quién no diría que entre líneas esta vida se resume? Y es que no se puede llamar vida Cuando siempre haces lo mismo Dice La monotonía no es lo que yo quería Pero la monotonía no se puede llamar vida La monotonía no es lo que yo quería Pero la monotonía no se puede llamar vida La monotonía no es lo que yo quería La monotonía no se puede llamar vida La monotonía no es lo que yo quería Pero la monotonía no se puede llamar vida